En el barrio La Cachimba Allí fueron los bomberos con sus campanas sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el cuarto de Tula, se cogió candela, se quedó dormida y no Apagó la vela ¡Ay mamá! 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 ¡Ay mamá!